¿Qué tal Fermín? Muy buenos días, qué grato establecer este contacto. Prácticamente el equipo está definido con Daniel Vázquez en la portería. Habrá cinco hombres en el fondo. Nos referimos a Diego Bejarano por derecha, Flores estará por izquierda. Los tres centrales serán Eguino, Martel y Centeno. En el medio campo se destaca la inclusión de Dani Bejarano junto a Walter Beizaga y Alejandro Chumacero. Delante de ellos estará Yasmani Campos y el único hombre de punta será Rodrigo Romallo. Pero ese es el equipo que virtualmente hoy lo va a estar confirmando en la charla técnica de mediodía. Julio César Valdivieso al resto del plantel Fermín. Ramiro, a estas horas hace calor en Paraguay. ¿Qué hora tiene usted? A ver, muéstrame la hora. Hermoso despertar aquí en Asunción. Tenemos las 8 de la mañana con 23 minutos, 25 grados de temperatura. Estamos en una de las vistas más privilegiadas que tiene el Centro Histórico de Asunción. Poco ya metiéndonos de lleno en lo que va a ser esta jornada que desde muy temprano tuvo taxis, colectivos, gente con la camiseta de la selección albirroja viviendo de manera especial este encuentro de clasificatorias. Ahora, ¿se prevé buen tiempo para la noche? ¿No se anuncian lluvias, cosa que puedan complicar el partido? Se anuncian algunos chubascos, Fermín, pero muy particulares estos. No duran más de 15 minutos. De hecho, ayer durante la práctica hubo dos momentos de lluvia en la selección, muy intensos, que fue positivo también porque decía Daniel Baca, permite familiarizarse con cualquier contingencia. No pasa más de estas ráfagas de lluvia que no son muy prolongadas esta época del año. Cuéntenos algo más de la selección boliviana. Han ido algunos hinchas. Hay varios bolivianos. ¿Cuántos bolivianos cree usted que estén hoy en el estadio para alentar a nuestra selección? Ayer en el aeropuerto hubo casi medio centenar de aficionados bolivianos. Ellos nos decían, en esta región de Asunción son entre 2.000 y 3.000 muy bien organizados. Y hoy se estima que tendremos una importante presencia de público. Otros compatriotas están en partes mucho más alejadas, en la región de Luque, está también por la parte del Chaco de Paraguay, que muy difícilmente van a poder llegar en esta mitad de semana. Pero qué entusiasmo, Fermín, porque ayer con banderas muy vistosas, con el Bobo Boli, Lilivia y Bebea, dieron la bienvenida a la selección rompiendo totalmente la rutina del aeropuerto Silvio Petit Rossi. Ahora usted no sigue solamente a la selección boliviana, ha seguido también a la selección de Paraguay. La gran ausencia será Cáceres. Por lo demás, ¿cómo más o menos está Paraguay? Va a cambiar totalmente el dibujo, Fermín, porque esta selección paraguaya es una de las que tiene una sequía de goles alarmantes, simplemente un tanto en tres jornadas de clasificatorias. Y por ello hoy Paraguay nos va a presentar un 4-3-3, que tendrá como principal novedad la inclusión de Lucas Barrios comandando la ofensiva. Estará Bobadilla, estará Alex Cano en la parte ofensiva. Son las apuestas de gol que tiene Ramón Díaz. Muy cuestionado por este detalle, que ni siquiera el juego aéreo ha aparecido en este Paraguay modelo de las clasificatorias Rusia 2018. Ahora, ¿el gramado cómo está del estadio? ¿Está bonito? ¿Está regular? ¿Cómo está? En muy buen estado, habrá que decir, porque el trabajo de refacción fue impecable en Fermín. Tanto así que no solamente el interior fue motivo de mejoras, sino la parte del museo, acceso a los equipos. Veremos un escenario totalmente renovado y que para Paraguay ha sido un fortín. Más de medio siglo transcurrió desde la última victoria boliviana en este escenario el mítico Defensores del Chaco. Le digo esto porque de repente Paraguay va a insistir con el fútbol aéreo y Bolivia va a insistir con ponerla al piso y ahí es importante el terreno de juego, ¿no? Totalmente. Puede ser favorable para Bolivia un poco esta situación anticipándose una selección paraguaya que va a buscar mucho el juego aéreo, pero si se cumple por lo menos la expectativa de Valdivieso de que Yasmany Campos ensaye remates a media distancia, que Rodrigo Ramallo esté atento al rebote y por qué no pensar en una proyección de Chumacero, vamos a ver una Bolivia que por momentos va a tratar de ser el protagonista más que esperar en su zona como muchos consideran. ¿Cuánto más o menos de público prevé usted que tenga el Defensores del Chaco esta noche? Calculamos, Rubín, por las últimas estimaciones que habrá algo más de 25 mil espectadores. No ha sido la mejor de las respuestas en el público, no se venden las localidades en el estadio simplemente por empresas privadas y esto ha sido motivo también de alguna observación del aficionado. Muy tradicional el hincha en Asunción todavía en esta parte del uso y folclore del fútbol, pero no deja de ser una importante cantidad considerando que es mitad de semana. Gracias, Ramiro. Muy amable. Una hora más tiene usted entonces que nosotros, porque aquí nosotros tenemos 7 de la mañana, 27 minutos. Tómese un tereré para comenzar la mañana. En Paraguay es rico, tomase un tereré. No, sin duda, qué mejor para aplacar el calor y también una sopa paraguaya. A ver en el desayuno qué sorpresas tendremos, Fermín. Gracias, Ramiro. Muy amable. Mención a esta hora de la mañana. Gracias, Ramiro.